oraciones para cada día de la semana día jueves al comenzar el nuevo día señor te pido que me ayudes que me libres de todo mal de todo peligro y de todo pecado que sean buenas mis palabras mis miradas mis sentimientos mis acciones y el fondo de mi corazón te ofrezco señor todos mis pensamientos obras y trabajos de este día bendícelos a fin de que no haya ninguno que no sea hecho por tu amor ilumina mis ojos con la verdadera luz a fin de que no permanezcan cerrados en el sueño eterno por temor de que mi enemigo pueda decir que me ha aventajado en tanto que el señor esté conmigo no tendré que temer la maldad de mis enemigos o dulcísimo jesús consérvame ayúdame sálvame que sólo al pronunciar el nombre de jesús toda rodilla se doble tanto celeste como terrestre y como infernal y que toda lengua publique que nuestro señor jesucristo goza de la gloria de su padre así sea sé perfectamente y ni siquiera lo pongo en duda que el día en que invocaré al señor en aquel mismo instante seré salvado dulcísimo señor jesucristo hijo amado del gran dios vivo que has hecho tantos y grandes milagros por la sola fuerza de tu preciosísimo nombre y has enriquecido abundantemente a los pobres puesto que ante él y por la sola virtud los ciegos veían los sordos oían los mudos hablaban los leprosos se veían sanos los enfermos curaban y los muertos resucitaban porque tan pronto como se pronunciaba tan dulcísimo nombre el oído se sentía encantado y rejuvenecido y la boca llena de cuanto hay de más agradable en este mundo y con sólo pronunciarlo y todas las tentaciones aún las peores desaparecían todos los demonios huían y todas las enfermedades eran curadas todas las disputas y luchas de la vida lo mismo las de la carne como las del diablo se disputaban sintiéndose el alma llena de todos los dones celestiales porque cualquiera que invoque el santo nombre de dios será salvado ese santo nombre sí pronunciado por el ángel antes de que jesús fuera concebido en el seno de la santa virgen y que será alabado y ensalzado por los siglos de los siglos amén